1903. Gregorio Fuentes parte de su lanzarote natal. Llegará a Cuba solo y, con seis años, con el tiempo será uno de los grandes amigos del escritor Ernest Hemingway, quien pedirá a Fuentes que le cuente su historia, las razones para haberse convertido en un migrante. La editorial Caballos Azules presenta El Viejo Marino. Un diálogo íntimo con la intensidad con que se pretenden acallar los recuerdos funestos. Una historia de migración y amistad. Una historia sobre el mar en el que ambos encontraron la patria que una vez perdieron. Una novela de Víctor Bello.